El gobierno, dijo, no, yo quiero venir, no, yo solamente acepto el gobierno, si fue la persona que viene, le dijo, si él no quiere venir, usted tiene permiso de ir al juicio del gobierno, cuando él llegó al juicio del gobierno, ellos dijo, no señor, no puede, así en esta forma, si es el abogado con orden, abogado, así, así, preguntó, ¿cuánto va el abogado? Ahorita, no pagó todos, hicimos el abogado, el otro hizo deshubá, hizo deshubá, primero la pregunta, si puede ahorita otra vez tomarlo al bedín, para que, para pagar todos los gastos que él, que él, aforte, para el abogado, y los jueces y todo lo que vino? ¿Qué es lo Coolum? ¿6 no hizo deshubá, reubén tomó al bedín? Simón no quiere ir a Bedín. Si no quiere venir a Bedín, se fue a Reuven a Bedín, entonces no quiere venir. Dieron a él el permiso de ir a juez de gobierno. ¿Quién dijo el pedido? El Bedín. El Bedín dieron a Reuven de ir a juicio porque el otro no quiere otro. Entonces se fue ahorita al Bedín, a juez de gobierno, Reuven, pero ellos pidieron al abogado, pidieron dinero, mucho dinero. Y eso fue ahorita con el goyim. Cuando terminó, Simón es el deshová. Dieron, ahorita al Reuven que él tomó ahorita a Bedín para pagar todos los gastos que él pagó para el juicio. ¿Tiene la son Reuven o no? Muy bueno eso. La respuesta es sí. Puede pedir todos los gastos. El Bedín pagaba. Porque todos los gastos eran vano. No. Si él acepta, si hubiera aceptar de ir al Bedín, no necesita ese gasto. De loco abogado, de todo este. Simón provocó entonces ese gasto. No necesita ese gasto. Simón puede aceptar de ir al Bedín y con el Bedín terminar todos y no necesita ese gasto. ¿Quién provocó ese gasto? Simón. Otra parte del Bedín aceptó que vaya en el gobierno y en el gobierno del gasto. No. ¿Por qué aceptó? Porque Simón no quiere. Cuando Simón, uno de los dos, no quiere Bedín, que es el alhajá, puede ir al juicio. ¿Quién le provoca de ir al jueces del gobierno? Él está a pagar todos los gastos. ¿Está bien? Entonces el alhajá necesita ir otra vez al Bedín, y él va diciendo, paga todos los gastos de abogado y todo. Y esta cosa, la gente no lo sabe yo. Yo decía ustedes muy importante. ¿Se miran el arreglado mejor? ¿Má? ¿Se miran el arreglado? ¿Se miran el arreglado? ¿Se miran el arreglado? ¿Se miran el arreglado? Dijeron a mí de la mejor, la mejor juicio, la mejor din Torah, arreglar con el otro. Ellos dijeron personas muy importantes con experiencia de vida, y decidieron, la mejor arreglado es mejor de todas las cosas. No hay ni juicio ni nada. Es el mejor arreglado entre los dos.